En Sánchez, Samaná, se reportó la reaparición sana y salva de José Miguel Burgos, conocido como Willy, de 34 años de edad, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 14 de junio. La madre del joven confirmó a redes del nordeste que José Miguel regresó a su residencia en la comunidad de Los Mangos durante la tarde de este jueves. Según relató, había emprendido un viaje ilegal con destino a Puerto Rico, el cual no tuvo éxito, pero afortunadamente logró regresar ileso. Amigos y familiares expresaron su alivio y alegría ante la aparición de José Miguel, ya que estaban profundamente preocupados y temían lo peor durante el tiempo que estuvo desaparecido. Con este contenido hecho hoy, 21 de junio, donde realmente le damos la bienvenida a lo que es el verano en el hemisferio norte, pero en la parte de América, porque ayer cuando eran las cinco y algo de la tarde comenzaba lo que es esta estación del año para nosotros aquí, en esta parte del planeta. El verano tiene muchas cosas y a partir de hoy usted va a comenzar a experimentarla. calor, ya hace rato que comenzó el verano meteorológico, climatológico, el que acaba de llegar es el verano astronómico por el asunto de la rotación de la Tierra. Pero el verano será caliente, así lo dicen los expertos, de que este verano va a superar el del año pasado al menos con dos grados Celsius, en lo que tiene que ver con la temperatura aquí en el área del Caribe y también lo que tiene que ver con el océano Atlántico. Vamos a esperar a ver lo que puede pasar, porque con toda la energía que hay acumulada, más la que se va a acumular, la que llegará en este verano. Entonces, ese combustible que es el que necesitan los ciclones o el océano para que se generen ciclones, parece ser que esos pronósticos que están dando las diferentes entidades que hacen pronósticos estacionales, entonces un verano tan caliente va a beneficiar a una temporada ciclónica muy activa. Seguimos preparando. Llegó el primer viernes del verano y usted recibalo con amor, recibalo, sonriente, porque esta es la época de sonreír, de compartir en familia, entre amigos. Vienen los bonches, vienen las playas, las montañas, el compartir. Así que un verano lleno de alegría es lo que nosotros tenemos que compartir. Y yo desde aquí, las mejores vibras para que este verano lo disfrute al máximo. Sin olvidarte, estamos en la ruta de los huracanes y que este verano tan caliente también pudiese sorprender a nosotros un gran ciclón tropical durante este verano, antes que salga y llegue lo que es el otoño. Así que bienvenido el verano al hemisferio norte, pero sobre todo para nosotros que a partir de hoy comenzaremos a vivir un verdadero verano. Y observen ustedes lo que tenemos nosotros en este primer día de verano, aquí en esta parte de América, en el Caribe. Observen ustedes cómo se ve el ambiente a nivel de todo el Caribe centro-occidente. Esto es producto de la circulación que se está generando sobre la península de Yucatán, Guatemala, de donde ahí el Centro Nacional de Huracanes ya le decía que está vigilando una zona que se espera que cuando llegue al Golfo de México pueda desarrollarse como ciclón tropical. Hoy amanecemos aquí sobre Haití, República Dominicana, un ambiente de nubes dispersas, muchas nubes altas, igualmente sobre Puerto Rico, y las antillas menores con buen ambiente en la mañana de este viernes. Aquí viene una onda tropical, vamos a esperar a ver lo que nos puede dejar, pero se ve muy bajita esta onda tropical y no se observa que pueda ella dejar en nosotros grandes lluvias, al menos para este fin de semana, hoy viernes y el fin de semana, no se ve que una onda tropical llegue al área nuestra. Aquí se ve mucho mejor ya lo que le indicaba, lo que fue la tormenta tropical Alberto, ya se disipó, queda mucha inestabilidad en toda esta parte de los Estados Unidos mexicanos y el giro centroamericano sigue dándose aquí, así que atentos a la gente de El Salvador, Guatemala, porque durante esta mañana estará lloviendo bastante fuerte en El Salvador, así que algunas inundaciones se estarán presentando. Pero nosotros seguimos cargados de energía y solo tiene usted que observar cómo se ve el ambiente aquí en el área del Caribe Central. Se puede ver que sobre la República Dominicana queda energía, todavía se ha ido haciendo un poquito más lento. Aquí se ve el centro de baja presión que ya comienza la energía a interactuar con la Florida, con esta parte de lo que es la zona de Georgia, también Carolina del Sur, lo que indica que esa zona de baja presión que el Centro Nacional de Huracanes, o esta zona donde se puede desarrollar un ciclón, el Centro Nacional de Huracanes, le ha colocado una malla, todo lo que indica que se le ha hecho tarde para que pueda desarrollarse. Mucha energía en esta parte de Centroamérica y nosotros tenemos aquí un área seca, pero esa área seca se va a ir compensando con lo que es la humedad asociada a esta onda tropical. Aquí hay una onda tropical en esta parte del Caribe. Hay cuatro ondas en ruta desde la costa occidental de África hasta la parte del Caribe, pero alejada de lo que son el área nuestra aquí en el Caribe Central. Por eso es que en el día de hoy, esto viento del sureste, las condiciones locales, la orografía, la humedad, todo esto jugará su papel y observe lo que estará sucediendo esta tarde. Se observa que nosotros aquí sobre la República Dominicana vamos a tener un ambiente de algunos aguaceros, e incluso esos aguaceros atentos para agua en mano, porque se espera que a partir de las 3, 4 de la tarde en el Gran Santo Domingo se presenten chubascos, sobre todo Santo Domingo Norte, Oeste, en el Distrito Nacional, también Santo Domingo Oeste, Boca Chica, hacia la zona de Guerra, San Pedro de Macorís, también se estarán presentando chubascos aislados, sobre Barahones, estos sectores de Azoa, hacia San Juan de la Maguana, la cordillera central. Sin embargo, la parte de la región Cibao, como usted se puede dar cuenta, un ambiente un poquito más tranquilo, también la zona fronteriza, que ayer me decían, no está lloviendo aquí en Jimaní, bueno, es que todos los días no puede llover en el mismo lugar, sobre todo por las condiciones que tenemos, que no hay nada que perturba la atmósfera en este momento. Aquí en el noreste, María Trila Sánchez y Sabaná, se pudiesen presentar algunos aguaceros, esta energía que se ve aquí, como el viento estará algo del este, favorece para que llegue a Sabaná y aquí a las galeras, se pudiesen presentar algunos aguaceros. Sobre el Seguo Alto Mayor y esta parte de Miche, Sabana de la Mar, la provincia de Altagracia, tampoco usted puede descartar de que se presenten algunos aguaceros. La Isla del Encanto tendrá lluvias en la tarde de hoy, aguaceros en esta parte de Aguadilla, Mayagüez, se esperan lluvias significativas en esta zona de Cabo Rojo, San Germán, o sea que del centro de Puerto Rico hacia el oeste se ven algunos aguaceros y por la parte este hacia Fajardo, Humacao, Ceiba y esta parte, incluso San Juan, Carolina, Bayamón, no se descarta que también se presenten algunos aguaceros para la tarde de hoy. Así que a tener precaución porque estos aguaceros de este primer día de verano serán con tormentas eléctricas. Pero es viernes y en el fin de semana y yo quiero decirle que en este primer fin de semana de verano vamos a tener un ambiente de lluvias para la tarde de mañana sábado. Miren ustedes cómo se ve el ambiente y aquí en el Gran Santo Domingo, San Cristóbal, San Pedro de Macorís, se esperan fuertes lluvias para mañana sábado en la tarde. Miren ustedes cómo se ve el ambiente al amanecer, pero a medida vayan avanzando las horas en el día, un ambiente de menos lluvias, pero ya a partir de las 2, 3 de la tarde se incrementa la zona convectiva y aunque no hay nada que perturbe la atmósfera sobre nosotros vamos a tener precipitaciones mañana sábado en gran parte del territorio nacional en una zona más intensa que en otra, incluyendo lo que es el Gran Santo Domingo. Y el domingo observen ustedes que el ambiente seguirá siendo lluvioso después del mediodía y en esta zona de Santiago Rodríguez, sectores de Santiago de los Caballeros, San Juan de la Maguana, ahí se observa que el domingo en la tarde, primeras horas de la noche, un ambiente de fuertes lluvias, incluso con algunas granizadas, por la intensidad que se ve en esta parte. Miren ustedes cómo se ve esa zona, también Puerto Plata se esperan fuertes lluvias para el día domingo y aquí en la capital también se espera que el domingo algunos aguaceros se presenten. O sea que va a ser un domingo entre una mezcla de calor, aguaceros y así se va a comportar el fin de semana, la sábado y domingo, incluyendo hoy viernes que también se esperan algunos aguaceros aquí en la capital. Pero donde usted decida ir este fin de semana, la belleza que ofrece la República Dominicana le espera. Hoy quiero solo mostrarle cosas de la buena gastronomía que tiene este país. Vaya, disfrute en las playas, hágalo con moderación. Los ríos, las montañas que usted quiera visitar, entre amigo, comparta este primer fin de semana de verano que de eso se trata. Pasarla bien y sobre todo disfrutar. Y esta vez, aparte de las playas, los ríos que usted puede visitar con moderación, yo he querido solo mostrarle cosas de una buena gastronomía, porque en cualquier punto del país usted la va a pasar súper bien. Esta tarde, vengo con la actualización del tiempo acuaférico para ver si se mantienen las condiciones del fin de semana, pero además, esperamos lluvias para varias provincias y vamos a ver el comportamiento de este día. Suscríbase al canal para que nadie le cuente para que este contenido hecho el día que corresponden a usted siempre le llegue. Y además, pueda comentar porque si no se suscribe, no puede decirnos cómo está su zona si no está suscrito en el canal. Vamos a seguir creciendo los hombres y mujeres resilientes. De eso se trata este proyecto Información Meteorológica. Maravilloso, excelente viernes y que mejor sea su...